Avisar a la población cuál va a ser el operativo principal, considerando que el ingreso a la fiesta de la pelota va a ser por calle San Jerónimo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta y ser responsables todos los ciudadanos, en el sentido de que esta calle es, en realidad una avenida, es un corredor sanitario. Para tener en cuenta ingreso y egreso a la Ruta 9 en el caso de que hiciera falta en alguna emergencia. Va a haber un dispositivo en donde se van a encontrar policías municipales viniendo desde la Ruta 9 en Cura Ferreira y San Jerónimo. Allí va a haber un puesto en donde solamente se le va a permitir el paso a todo lo que sea ambulancia, policía o bomberos, que sean vehículos de emergencia solamente. El resto se va a utilizar como peatonal. Y desde el otro lado, desde la calle Jerónimo del Barco, también ahí va a haber un puesto de policía municipal en donde no se va a poder ingresar con ningún tipo de vehículo, solamente los antes mencionados. Lo mismo, el Boulevard Colón y 1 de Mayo, ahí es donde va a haber un puesto con policía municipal también. También, toda persona va a ingresar caminando, todos los vehículos van a quedar estacionados en otra zona. También va a haber un puesto en donde sería Ortiz Herrera y Guillermo Roldán. Ahí es donde también va a haber una valla y va a haber personal de tránsito solamente ingresando. Todo lo que sean motocicletas va a poder estacionar en el Boulevard Colón, mano derecha, frente a un conocido supermercado ahí. Si hiciera falta más de una cuadra, se va a utilizar alguna cuadra paralela ahí. En ese lugar, sí, en ese lugar. Después del resto, ya los vehículos pueden estacionar en toda la zona, ¿sí? ¿Libre estacionamiento o va a ser rentado? Tenemos que considerar que también el Boulevard Colón, desde el predio del ferrocarril hasta el Jerónimo del Barco, también va a quedar como un corredor sanitario, porque ya que va a haber un puesto de bomberos y ambulancia detrás del escenario, ¿sí? Entonces, por eso es que se va a restringir el estacionamiento a vehículos.